Bueno chavales, muy buenas a todos, aquí estamos Estudio, carrera armamentística Voy a jugar con la Chikon Con tres ventajas Vamos a ver Si sale algo bastante guay La verdad que creo que es la primera vez que utilizo tres ventajas en En un arma En un arma de Para jugar normal Que no sea Road to Gold Ni ninguna historia de estas Vale, ha caído uno Vamos a quedarnos aquí Porque estoy tocadito Hay uno arriba creo ¿Lo he escuchado aquí? Hablan los soldados ¿Los podéis escuchar? ¡Venga tú! Si había algo difícil aquí Era plantar el C4 ahí, ¿sabes? Vale, vámonos por aquí UAV enemigo encima UAV enemigo tío Me cago en todo Sabe que estoy aquí A ver, a ver, a ver ¿Saben dónde estamos? No, es lo que no entiendo Mira, chaval Vamos a recargar ¿Dónde están? Está aquí Es que estoy escuchando Estoy escuchando a uno por aquí Vale Vamos a ver Ya tenemos esto Vale, vale, vale Se van por abajo Tío Si pueden esperar a que este vaya corriendo Vale, ya tenemos los perros Tiramos los perros Están esperando todos ahí abajo Si salgo ahora Me matan Lo que hay Madre mía Han reaparecido ahí todos Justo han reaparecido todos ahí Tío Vamos Meterle, meterle, meterle Vamos, vamos 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 Toma Hola, chaval Flipas La que le he metido yo Y no ha muerto Vale, vale 21-2 Toma No puede ser Que no llevo secundaria, tío Que no llevo secundaria Iba a dispararle Y de repente sacó el cuchillo, chaval Me cago en la leche, tío Estas cosas, tío Eso no me pasan a mí Hay uno aquí Joder, chaval Para matar con esto, eh Vamos Vale 28-3 Chavales Pero Flipa, eh O sea Telita porque El file ese Ha valido millones Ha valido millones No me esperaba para nada Que Que no tuviese secundaria No me acuerdo porque nunca he jugado con los tres accesorios Y tenía el helicóptero matando a ese Y aún así Pues no ha salido Pero bueno, chavales Espero que os haya molado Ya sabéis Me gusta, favoritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós 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 Gracias.